Damos paso enseguida al ingeniero Pablo Vaquerizo, el ex coordinador zonal 5-8 del EQ911, con coberturas en las provincias de Guayas, Santa Elena, Galápagos, Los Ríos y Bolívar. Pablo, muy buen día. Bienvenido a Unnoticias. Le saluda Javier Méndez. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. El EQ911 siempre a las órdenes. Muchas gracias por aceptar la entrevista, ingeniero Vaquerizo. Cuéntenos cómo se prepara la gestión de reporte de alertas y de emergencias por parte del EQ911. Pues a las próximas horas ya arranca el feriado por Semana Santa. Lo escuchamos. Muy buenos días. Gracias por la oportunidad de conversar con tu audiencia. Más que nada el EQ911 tiene conversaciones perennes con las Fuerzas Armadas, con la Policía, con los Cuerpos de Bomberos y el MSP. Siempre estamos atentos a que haya alguna novedad, tanto por el área de biovigilancia, como alguna alerta que nos llame a nuestro número único 911. Y más que nada el EQ siempre está para coordinar cualquier incidente que se pueda dar en Semana Santa. Unas preguntas que siempre me están haciendo antes de un feriado es si vamos a contratar más personas o si tenemos alguna preparación especial. Pero para serte honestos, las salas del EQ911 siempre están con el 100% del personal en su máxima capacidad. Porque recordemos que siempre puede haber un evento adverso que no se pueda venir a ver. Un ejemplo palpable hace poco fue justamente lo que sucedió el 9 de enero, si no me equivoco. En donde prácticamente al tener la sala al 100% no tuvimos mayor conveniente. Entonces, una preparación en sí para nosotros en este feriado realmente vendría a ser un día ordinario para nosotros. Bien, Pablo. Y en este contexto, conocer el estado de las vías del país a poco del feriado de Semana Santa es tan importante. Y sabemos que en varias provincias hay vías cerradas, otras parcialmente habilitadas, debido a trabajos, también a socavones y a hundimientos en medio de este invierno que azota a todo el país. ¿Cómo se encuentran en este sentido, pues, las carreteras de Guayas, los ríos, por ejemplo, que son provincias donde más ha sido azotada por el temporal? La mayoría están 100% habilitadas. De hecho, nosotros como 911, todos los días a las 6 de la mañana y a las 6 de la tarde, hacemos un corte del estado de las vías y los ponemos en nuestras páginas web. Para que la ciudadanía lo sepa, ustedes pueden ingresar a la página del ECU 911 y poner reporte de vías y va a ver el estado de las vías a nivel nacional, no solo en mi jurisdicción. Muy bien. En la provincia de Bolívar conocemos de momento, y precisamente por medio de las redes sociales oficiales del ECU 911, Pablo, hay un deslizamiento en el kilómetro 39 de la vía Chillanes-Bucay, esto sector San Francisco de Azapi, pérdida de plataforma en la carretera. Entonces, para precisamente que toda la ciudadanía esté alerta de aquello y de cualquier situación que se presente en estos próximos días de feriado. Sí, todo ese tipo de información se sube justamente en nuestra página web. Habría que ver justamente cómo se va actualizando. El próximo corte es hoy a las 6 de la tarde. Habría que ver si los organismos competentes han logrado solucionar parcialmente. Sabemos que no va a ser 100%, pero pueden estar viviendo de una manera paliativa justamente para el feriado. Bien, Pablo, por otro lado, calor en Semana Santa. Se menciona por parte del INAMI, ¿no? Temperaturas récord que seguirán en Guayaquil y se avecina, pues, la procesión del Cristo del Consuelo. ¿Cómo está trabajando el ECU 911 en este sentido junto con Cruz Roja y también el Cuerpo de Bomberos? Justamente hemos tenido reuniones también con Cruz Roja, MSP, Segura EP, con Policía Nacional y la excepción en este caso sería con las Fuerzas Armadas, en donde estamos haciendo el operativo para seguridad. También han habido reuniones con la Curia, donde justamente se ha planificado y visto y creado diferentes tipos de escenarios para las posibles eventualidades que se puedan dar. El Cuerpo de Bomberos va a tener apostados en puntos estratégicos sus unidades. En el caso que lo requieran, van inclusive a estar echando un poco de agua en el caso que lo requieran. Siempre decirle a la ciudadanía que estos calores no son comunes, que por favor vayan a hidratarse bastante para evitar cualquier cosa. Pero igual siempre va a estar el MSP y las unidades de ambulancias del Cuerpo de Bomberos. No son comunes y tampoco saludables, Pablo. Son cifras y temperaturas récord desde hace muchos años que no se vivía en la ciudad de Guayaquil. Y por último, también mi estimado Pablo, una falla en el Sistema Nacional Interconectado, según las empresas eléctricas, dejó sin luz eléctrica a varias ciudades. Entre esas, Guayaquil, Quito, Cuenca. Una situación, y esperemos que no suceda eso en este feriado. ¿Cómo se podría resolver o cómo conectarse con el ECU 911, la ciudadanía? Bueno, en nuestro caso, nosotros siempre vamos a ser 24-7, tenemos autonomía para, digamos, de algunos días. En el caso que no tuvimos electricidad, tenemos conocimiento de lo que nos estás comentando, pero nuestras líneas siempre van a estar activas, nuestras cámaras tienen autonomía. Nosotros tenemos autonomía, como ya lo repetí, redundancia de algunos días realmente. Entonces, siempre vamos a estar a la ciudadanía, siempre vamos a estar listos para ellos. Bien, queda claro entonces. Muchísimas gracias, Pablo, por la entrevista y estaremos atentos a cómo se desarrolla este próximo feriado de Semana Santa. Muchas gracias por la entrevista, a la invitación a una próxima ocasión. Gracias.